¡Qué onda! Pidieron mail gracioso, estaba diciendo eso, me había olvidado de empezar a grabar, pipis, suscríbanse, pongan like, activen la campana, todo eso. Y acá dice, hola, fia, hola, pipis, espero que anden bien y tengan ganas de reírse conmigo, o de mí, la cosa es que se diviertan, jajaja. Antes de empezar, suscríbanse, amiga, todo dado, activen la campana, y si les gusta esta historia que les voy a contar, tiren ese like, guachas. Arre, ella tiraba el chivo, no, la amo, señora, la amo, la amo, ¿entendió todo? Quiero que me manden mail diciendo ahora peor a pipis, antes de empezar, suscríbanse. Así no lo tengo que decir yo, lo está pidiendo ella, háganlo. Empiezo, dice, se viene un poco largo, voy a intentar resumir, pero sé que aman los detalles. Pues claro que amamos los detalles, amor, me presentaré como Ana nuevamente, soy la pipi que no sabía si tirarse a la pileta con Alan, el chico perfecto, inglés fluido, diría Fiamma, jajaja. ¿Se acuerdan del perfecto inglés fluido? En este mail va la historia del idiota de mi ex. Ah, no vamos a hablar de Alan, ok. Todo empezó hace unos dos años, lo vamos a llamar Agustín. Tiene un problema con la SA, Alan, Agustín, y ella se llama Ana. ¿Se dan cuenta? Hay algo ahí con la A. Agustín, el ex. Él me parecía muy lindo, me encapriché y lo conseguí, jajaja. A decir verdad no costó mucho, primera señal de que era un gato fácil. Ah, lo re bardea. Bueno, al principio como toda relación era todo muy lindo. Sabemos que esto termina para el orto, si no, no estaría en esta comunidad, dice. Un día, creo que fue la tercera vez que nos veíamos, estábamos sentados en un parque, que me pellizca y me dice, ay, ella está gordita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está gordita? Te dijo, ay, ella está gordita. Gordita, tengo la concha, pelotudo. Era un re amiga, salí de ahí, dice, claramente. Me sentí mal porque tuve trastornos alimenticios y me cayó para el culo. Pero, pero, no, o sea, no es que vos te sentís mal. Él es un tarado, un agresivo total, un nefasto. O sea, no es que, ah, vos te sentiste mal. No, 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 él te agredió, boluda. O sea, no, 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 esto no, esto no, esto no está bien bajo ningún punto de vista está bien. Dice, pero como siempre pipi, nunca impipi, me hice como si no pasó nada y cambié de tema. Era un chabón de manual que siempre tiraba comentarios malísimos y yo, opción A, agachaba la cabeza y cambiaba el tema. Me duele en el corazón esto. Opción B, me enojaba, se lo decía. Me contestaba que no era para tanto. Gaslighting, gordí. Y me pedí un perdón más falso que su fidelidad. Más falso. Me gustó la metáfora. Me gustó la metáfora. Más falso que su fidelidad, la amo. Gordita la tiene el otro Gil, dice Gigi, te amo. Gordita la tiene el que me estoy cogiendo, boludo. Larga y gorda la tiene. Por favor, por favor. Si alguien le llega a decir eso alguna vez, díganle gordita la tiene el otro que me estoy cogiendo. Se lo pido. Ay, me parece muy espectacular. Ya me tenté. Hola, Bandi, ¿cómo andás tanto tiempo? Y le mostraba una foto. Mirá, mirá, sacaba una foto de la foronca del chavo. Gordita, se la pongo a tu amigo. No, se van a la pie. Me gusta que no se dejen pisotear. Ustedes contesten cualquier barbaridad. Contesten una guarangada, pero contesten algo. No se queden calladas, chicas. Nunca, jamás. Gordita, se la pongo a tu amigo. Me gusta también. Me gusta, lo voy a decir, dice Cami. Yo también, te juro. Pero si alguien me llega a decir algo, tipo, a mí igual al contrario. Me bardean por flaca, que no está bueno. Nunca está bueno que opinen sobre tu cuerpo. Nunca, nunca, jamás. Pero me voy a buscar un insulto para contestar. ¿Qué puede ser? Flaca, tenés la pija. Flaca, tenés la pija y nadie dice nada, ¿eh? Así que no te... Una barbaridad antes que el silencio, sí. Claro, hay que contestar una guarangada antes de quedarte callada y dejarte pisotear. Flaca, tenés la pija es ideal. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Flaca, tenés la pija, lo voy a empezar a decir. Posta. Bueno, paren, sigo. Le pedí el perdón. Le pedí un perdón más falso que su fidelidad. Eso, y le contestaba que no era para tanto. Eso es gaslighting. Ya lo vimos en el video de gaslighting. O sea, que te diga, estás exagerando, estás loca, no es para tanto. Wow, miedo. Amiga, corre, es un tóxico. Siempre me contaba de su sex, de a quién se había agarchado y demás. Ah, un tóxico de mierda. La verdad es agradable todo, dice. Creo que al mes de estar saliendo me dice que cierta chica, la vamos a llamar Lupe, era como su platónica. O dicho en sus palabras, era el amor de su vida. Y yo quedé, ok, todos podemos tener un platónico, no le di importancia. Yo la conocía a la chica, muy linda piba, y estaba de novia. Así que la verdad que sí, era imposible para él. Pero él estaba de novio con vos y te decía que otra piba era el amor de su vida. Qué raro. Igual ya el concepto de amor de su vida, ya lo hablamos ayer, es lo más cerca del catolicismo y el matrimonio cristiano que existe en el mundo. Hasta que la muerte lo separe. ¿Qué es eso? Dice, un mediodía yo llegaba a casa y él me mandaba una captura de una foto que Lupe había subido a Insta en bikini. Y me pone unas caritas como que se babeaba. Chicas, perdón. Chicas, perdón. Amo que a ella no se la bajaba nada. Claro, amiga. ¿Cómo no te fuiste corriendo? ¿Cómo no te fuiste corriendo antes de eso? Ya llegar a ese punto. Mi novio me dice eso y le cambio la cerradura del depto. Claro. Nada, nada. Se la baja todo, se la sube a ella. Dice, pia, yo quedé re qué onda. ¿Me estás mandando una foto de otra chica baboseándote siendo yo tu novia? Un montón. O sea, yo creo que es un montón porque ustedes no tenían ese acuerdo, ¿entendés? Si ustedes tenían ese acuerdo de mandarse fotos de gente y calentarse porque a vos te calentaba la foto de la mina y a él le calentaba la foto de la mina, eso me parece bien, ¿entendés? Pero si no tenían ese acuerdo me pareció un desubicado el chabón. ¿Cómo no? O sea, flaco, ¿qué estás haciendo? ¿Se entiende la diferencia a lo que voy? No sé, ponele Adri y Mario que van a tener una relación abierta. Por ahí Adri le puede mandar una foto de un chabón en pija. Y que Mario diga, upa, qué lindo, lo cogemos entre los dos. Y ahí está bien, no está mal. Pero en este caso me parece que es un pelotudo. Mi hijo trayéndome los auriculares, se educa solo. La Bendy ya sabe que cuando escucha el hola pipis hay cosas que no puede escuchar. Esto no es apto para todo público. Saquen a los menores de edad de la sala, por favor. ¿Cuántos años tiene el 15 un pelotudo bárbaro? No, boluda, es muy pelotudo. Aparte cero tacto, o sea, no, flaco, tanteá por lo menos, ¿entendés? Bueno, dice, me enojé muchísimo, me pidió perdón, que era un estúpido, y los mismos versos de siempre. Para la primavera hubo una fiesta, la primera que nos mostrábamos juntos. Cuando se estaba terminando, me lo cruzo y le digo que yo ya me iba. No me dio bola y me sacó a bailar. Y después me dice, ¿tenés para comprar algo? Le digo que no. En la funda del celu tenía un billete para el Uber y me dice, ahí tenés plata. A lo que le contesto que era para el Uber, que le había dicho que ya me iba. Ay, chica, encima es rata, si le faltaba algo a este pelotudo. Ese era un vividor, boluda, el chigoló. Yo siempre soy de avisar dónde estoy, a dónde voy, si ya tomé el Uber o el Bondi, si ya llegué a casa, etc. Porque inseguridad determina siempre, somos todas, claramente. Una vez me dijo, no hace falta que me mandes un mensaje cada vez que das un paso. Vení nomás y listo. A lo que yo pensé, ah, dale, quizás me violan en el camino, pero una vez que me dejen tirada, sigo caminando hasta tu casa nomás, tranqui, como si nada. Salí de ahí, ves número 4, o ya no sé ni cuántas van. No, amiga, es que claro, al chabón le chupo un huevo todo, absolutamente... No, es un tarado, él me cae mal. El día de mi cumple él trabajaba y pasó 15 minutos por mi casa. Está bien, lo entendí, dice. Pero fue medio al pedo la visita porque se la pasó hablando de que tenía que entrar a trabajar. Hubo una recepción a los pocos días de una amiga de él. Sí, fue y después cuando nos vimos me contó que se habían chupado y terminaron todos durmiendo en la casa de una amiga. Rari, pensé, pero bueno, lo dejé pasar. El día anterior a su cumple yo había tenido un ataque de pánico, la pasé mal, me dolía el pecho para respirar, pero así todo fue de su casa. Le hice un regalo, que era terrible regalo, me gasté la vida, la creatividad y todo el amor que le tenía en ese regalo. Yo siempre era muy de dejarle alguna que otra cartita o cursilerías de vez en cuando. Ay, más Chuni ella, él pasó 15 minutos conmigo en mi cumple. En verano, en una joda, yo estaba con unas amigas que tenemos en común con Lupe, así que ella también estaba. Todo más que bien, ella me cae súper bien. Lupe es el amor de su vida. Fuimos al baño con Lupe, pasamos por enfrente de la ronda de mi ex y sus amigos. O sea, en ese momento era tu actual, ¿no? Cuando vuelvo, paso, saludo y Agustín me dice enfrente de todos sus amigos, te vi pasar con el amor de mi vida. Ah, es un pelotudo. ¿Él le dijo eso a la novia adelante de todos los amigos? Ah, es un pelotudo. Fía, no sabía qué carajo hacer, me moría de vergüenza. Me fui a casa y no le hablé más. Dejé que se me pase y después al otro día seguí como si nada. Ojo con el aguantar, ojo con el aguantar, amiga. Esto explota por el aire. Me habían llegado varios comentarios sobre que él me cagaba. Lo encaré mil veces y siempre tenía una explicación o excusa. Así que la boluda caía. Yo me tenía que ir a estudiar a otra provincia, cuestión que fui. Y al mes de estar estudiando, una mañana me despierto y tenía un mensaje re largo de un número desconocido. Hay chicas, me temblaba todo, todito el cuerpo. Era una chica, la cual me contó con lujo de detalles que había conocido a Agustín por Instagram, que se hablaban, que él le negó que tenía novia. Esta chica estaba empezando algo serio con otro chico. Agustín le seguía enviando mensajes. Ella le cuenta a su novio. Y él le dice que yo era la novia de Agustín. La chica me mandó capturas, me contó todo y me dijo que la disculpe, que no sabía de mi existencia. Debido a que... Me encanta esa chica. Me encanta esa chica. Debido a que si ella hubiese sabido, no se hubiese prestado ese juego. Nunca se vieron. Él le mandaba fotos que después borraba y le decía de todo. Como que se la iba a coger, todo lo que le quería hacer, etc. Bien de pito corto, no bien de pija flaca. Todo lo que te quiero hacer, todo lo que te voy a... Después no rinde una mierda, gordi. Qué asco de tipo. Sí, mal. Bien la piba. Sí. Qué sobre este. Sí. Agustín alto pelotudo. Un pelotudo, Agustín. Un pelotudo. Mal. Bueno. Se me vino el mundo abajo, dice. Yo estaba muy, muy lejos, dolida y sin saber qué hacer. Bajé a la puerta del Depto, donde andaba mejor internet, y le escribí de todo. Me arrepentí y lo borré. 6.30 M, la loca en pijama en la puerta de afuera del departamento, llorando, llamando al estúpido de Agustín. ¿Quiénes somos nosotras pa' juzgarte, Amicha? ¿Quién no lo ha hecho, no? Pues si yo sufría, él no iba a dormir plácidamente en mis cielas. Lo llamé hasta que lo desperté. Atiende redormido. Me preguntó qué pasaba. Y le digo, ¿te suena el nombre? I, 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 I. El nombre de la chica. Se quedó callado y me dice, ¿qué pasa? ¿La conoces o no? Le dice ella. Él. Sí. ¿Qué pasa con eso? Me escribió. Ya sé todo. Él se quedó callado un momento. Putea y dice, perdón, no sé qué decirte. Ni para eso le da el cerebro. Es más, tuve el descaro de decirme, ella también no se quedaba atrás con lo que me decía. Seguro borró sus mensajes. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Por qué no se muere esta gente? En serio, necesito que se muera esta gente. De verdad, no me importa. No siento culpa de decir esto. Dice, flaco, vos me debías respeto. La cosa era entre vos y yo. Y ella puso más ovarios que vos los huevos para venirme de frente y decirme, mirá que me quiero tirar a otra. Totalmente. Para mí ella estuvo impecable, boluda. En cuanto se enteró que el chabón tenía novia, fue y te tiró la posta, boluda. Yo la amo a ella. Ya te digo. Dato de color. Dice, cuando empezábamos a salir, habíamos dejado claro que si algún día uno de los dos llegaba a dejar de sentir algo por el otro o sentía algo por alguien más, lo íbamos a hablar. Le pregunté por qué y me dijo, fue un desliz. Pipis. Hacía dos meses escribía con esta chica. Hacía dos meses que me venía negando como novia, mintiéndome en la cara, comiendo en mi mesa con mi familia, pero para él era un desliz. No sabía que se podía tardar tanto tiempo deslizando la verdad. ¿Cómo se te desliza la verdad a dos meses, gordi, eh? Dice, bueno, le corté ese mismo día. A la tarde, mientras yo estaba cursando, me mandó varios testamentos pidiendo perdón, que era un idiota. En sí, todo lo que ya sabemos. Lo que dicen todos le faltó vomitar. Estuvo así como una semana y la boluda lo perdonó. ¡No! O bueno, no, dice, pero hacía el intento de perdonarlo y seguir. Pandemia, vuelvo a mi ciudad. Ay, chicas, esta novela es re larga. Pipis, no lo podía ni mirar, dice, me daba asco. No quería que me toque, no quería que me dé un beso. Sentía rechazo. Me decía te amo o te extrañé y no me salía a contestarle un yo también. No lo amabas más, amiga. Estaba vacía por dentro. Una vez vino a mi casa, me quiso agarrar del culo. Cuando me abrazaba, lo saqué y le pegué una cachetada. Ese día estaba muy pesado y yo ya no daba más. Hubo una situación que no me acuerdo si fue después de eso o antes. Un día vino a casa, estábamos jugando al uno. Él dijo que no iba a jugar porque le daba bronca el juego. Me pidió un cargador, le traje, se sentó en el living a jugar al free con los amigos y el micrófono encendido. Los amigos decían cada guarangada fiá. Él se reía, les contestaba. Y mi familia escuchando todo. Le pedí que se vaya porque pasé un momento tan de mierda. Se fue, me volvió a pedir perdón otra vez. Pero se la pasa pidiendo perdón. Me lo meto en el culo tu perdón. Una tarde una amiga de él nos invitó a tomar mate. Fuimos, todo bien. En un momento él está en Insta con el brillo a todo lo que da. Y veo que le habían mandado la foto de una chica a uno de sus amigos. Y le pone, no puede ser tan hija de puta. Caritas de enamorado, caritas de baboso, etc. Él mandó ese mensaje adelante. Como que para mí lo hace a propósito. Es un re provocador, boluda. En el mal sentido, ¿no? Como, ¿qué necesidad de hacerlo adelante tuyo mientras están tomando mate? No sé, más allá de lo tramposo. Además, me parece que quiere ser descubierto. Dice, me enojé tanto. Me venía cargando con mucho. No lo había perdonado un carajo. Y él parecía que seguía sumando puntos del pelotudo del año. Sí, sí, todos. Primer puesto. Le corté. Me costó muchísimo, pero lo hice. Contacto cero como un mes. Me vuelve a escribir que estaba triste, que no daba más, que lo perdone, que volvamos a empezar. Hablamos unos dos o tres días, pero le dejé de contestar. Le conté a mi familia, cerré el círculo. Muy bien, amiga, hay que cerrar el círculo. Tiró banda de tweets haciéndose el pobrecito. Sus amigos me escribían diciéndome que estaba muy mal, que lo escuche. Pero ¿y yo? Yo estaba el doble de mal, porque yo no fallé. Yo lo había dado todo. Lo intenté chicas, lo intenté fiá. Me la banqué tanto. Algunas realmente innecesarias. Pero nadie se ponía en mi lugar. Ay, qué triste esto. Me mata que ella empezó diciendo que nos íbamos a reír y se puso re sentimental todo. Como, el perdón sin cambio de actitud es pura manipulación, dice Mavi. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, amiga. Totalmente. Al final no era gracioso. Claro, sí, total. Estaba pensando lo mismo, boludo. ¿Por qué no se queda solo? Ese tipo me supera. Y porque quieren todo, ¿entendés? Quieren todo. Me ahogué. Costó salir adelante. Me compré la ensería tanto como me daba la billetera. Me puse primero. Busqué mi felicidad. Y acepté que no era mi lugar. Que merecía algo mejor. La amo. Me encanta el proceso que hizo ella. Muchas veces me escribió, una vez le contesté, con mucha altura y serenidad, le dije que no quería nada. Que guardo el respeto por lo que un día fuimos, pero que ahora estaba bien. Que intente buscar su bienestar y seguí adelante. Sus amigos me seguían diciendo que él estaba muy mal y los bloqueé a todos. Los dejé de seguir de todos lados a él, cero fia, y así fue como salí. Muy bien. Muy bien. Me volví a encontrar con Alan, el chico por el cual envié el pipis al rescate. Y les quiero decir que me tiré a la pileta. ¿Qué? No, no, no. Encima dice, pero todavía no puedo contar nada. Cuando tenga más info, volveré a enviar un mail. Amiga, no me dejes así. Mandá ese mail de Alan. Contame una buena. El inglés fluido. Alan, que habla inglés fluido. Te lo pido. Alan, el niño de bien. El niño para presentar en casa. Este fraca te lo mando porque el fin de mí llegó un mensaje del innombrable de mi ex diciendo, te extraño más que nunca. Es una canción. Te extraño más que nunca y ya no sé qué hacer. Lo cual, no me mueve un pelo. Pensé en ponerle, ya se te va a pasar, adermicina. O ibuprofeno cada ocho horas. Pero la verdad no gasto energía en eso. El silencio duele más. Está muy bien, amiga. No hay que contestar. Así que decidí enviarles este fraca. Espero que les haya entretenido. Seguro me olvide de algunas cosas. Perdón por lo largo. Las quiero guacha. Escuchame, amicha. Necesito saber de Alan. Te lo pido, inglés fluido. Por favor. Por favor. Como que estábamos en la mierda y terminó bien. Terminó muy bien. Terminó muy bien. Adermicina o ibuprofeno cada ocho horas. Cuando te escribe tu ex le contestás eso. ¿Cómo era la publicidad esa que decía te pica, te pica, adermicina? ¿Es la de adermicina o es otra? Y me estoy confundiendo. Necesito la historia. No nos dejes así. Nos dejó así. Mandanos. Pipi, cuando veas esto, mandanos, boluda. Mandanos, por favor. A la actualización de Alan inglés fluido. Pero poneme en el asunto Alan inglés fluido. Te lo pido. Así me acuerdo que es él. ¿Qué te parece mi nuevo nombre de usuario? Muy bien. Pipi, jazmu, jazmu. No sé. Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Caladril. Eso. Caladril era. Caladril. Caladril. Amo, amo. Amo, amo, amo. Bueno. Bebés. Voy a cortar. Suscríbanse, activen la campana, ponen like. Prepárense para el video de esta noche. Amichas. El video de esta noche va a dar que hablar. Amichas, 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 amichas. Espero que les sirva y espero que lo entiendan. Y espero haber sido clara explicando. Y si no me avisan que lo vuelvo a explicar, lo explico en un video. Nos tomamos más tiempo o lo que sea. Bueno, eso. Las amo con todo el corazón. Adiositos.